Los políticos en un minuto. Alguien debe explicarle al director de la Ateneo Fuente, Marco Antonio Contreras, que su comportamiento fuera de las aulas está vinculado a su encargo universitario, por lo que su conducta no solo debe ser buena sino ejemplar, sin andar provocando riñas en eventos deportivos, como se ve en un video que corre en el internet. Libres y felices, siguen sus vidas los exalcaldes de Torreón y Parras, Jorge Cermeño y Ramiro Pérez, sin que los alcance el largo pero lento brazo de la ley que representa el fiscal anticorrupción Jesús Flores Mier. Pese a las observaciones millonarias que le formuló la Auditoría Superior del Estado en sus cuentas públicas y que siguen sin solventar. A desayunar en el Palacio Rosa invitó el gobernador Miguel Riquelme a los titulares del Poder Judicial Miguel Meri y del Legislativo Eduardo Olmos, junto con el también diputado Álvaro Moreira, el objetivo es estrechar la coordinación y fortalecer la unidad para que siga la buena marcha de los proyectos en beneficio de la población. La operación cicatriz que comenzó Eduardo Garza como presidente de la Canacinta Coahuila sureste está funcionando, aunque con reservas tanto del Grupo Industrial Saltillo como la representación de Arca Continental se sumaron ya al consejo directivo de esta Cámara. Gracias por ver el video.